El mar está café Esto era una casa No estoy parado aquí Esto era una casa Y el mar está café Lleno de tierra y escombro No sé si alcanzan a ver Hay un auto rojo Dentro del mar Dentro del lago Es desolador Esas rocas que se ven ahí Era Una laguna Y apenas alcanzaba a tocar con el mar Ahí se unía Pero aquí era una laguna Y nada Recogió todo el mar Da mucha pena esto